¿Qué es el alcohol industrial que no se debe beber? Es correcto que no se debe beber, no es correcto que se le llame alcohol industrial porque industrial es todo aquel proceso que se produce a gran escala y de manera repetitiva. Y los dos se producen de manera industrial. Y este es el alcohol, el que tenía tapa roja, con toda la identificación en rojo, que es el que la gente llama que es el alcohol puro de caña. Así lo conoce la gente cuando se entiende que es para tomarse. Y hasta cierto punto tiene razón, pero voy a decirles por qué esto ya no debe de ser. Normalmente estos se expenden en una farmacia. Una farmacia es el giro comercial al cual se le ha permitido, tiene sus permisos para venta de medicamentos y todos aquellos artículos que ayudan a mantener o a recuperar la salud. El hecho de que se utilicen estos productos no como antisépticos, sino para beber, es lo que hizo que estos productos se cambiaran en la farmacia. Voy a decir el por qué. O sea, tengo que explicarlo. Sé que ustedes lo editen y después le quiten esta parte si no lo consideran importante. El lugar adecuado para una venta de alcohol ingerible o de licores es una pinatería o licorería o la combinación de ambas. Como este es un producto que no es de primera necesidad para beberse, me refiero. Como antiséptico, sí. Los giros comerciales pagan permisos muy caros por abrir y por el mantenimiento, ya que para yo confirmar que esta bebida cumple con los requisitos para poderse tomar, tiene que pasar varios candados de seguridad y esto hace que finalmente al consumidor se le eleve el precio. Mucha gente antiguamente compraba estos en la farmacia porque es lógico, si yo lo compro en la farmacia, aquí es para necesidad de antisepsia, por así decirlo, de sanitización o de limpieza. Entonces la farmacia no paga los impuestos ni nada que paga una licorería o vinatería. Entonces allí el producto, lo voy a decir como un ejemplo, no quiero decir que así sea. Vamos a pensar, me cuesta 40 pesos en la farmacia. Díganme que licor, el litro, en alcohol puro les cuesta 40 pesos en una vinatería o en una licorería. Nunca, ¿sí? Precisamente por todos los impuestos y todo lo que se tiene que pagar. Y como una medida de no estimular este tipo de compras en la farmacia o con esa finalidad, lo que se hizo es al alcohol etílico, que es el que es ingerible, se le revuelve desde el proceso de envasado una proporción que va del 30 al 50% de alcohol industrial, ¿sí? Para que no sea tomado, ¿sí? Y por eso es que desde los letreros dice alcohol etílico, o sea, el etílico es el que es ingerible, sin desnaturalizar, o sea, no está desnaturalizado. Algunos pueden decir desnaturalizado o parcialmente desnaturalizado. Pero dice, no debe beberse. En otros dice, no ingerible, ¿sí? Y mucha gente dirá, ah, pero si es etílico, yo soy muy listo. El etílico si se toma, me lo voy a tomar. No, porque esto tiene revuelto. No te lo tomes. Podrá traer una proporción menor, pero no significa que esto es sano para tomarse. Pero sí es seguro para desinfectar mi piel, para una inyección, para... Para cualquier otro uso que no sea ni tomado ni respirado, bien, ambos, ¿sí? Y a este alcohol, ¿sí? Que es el industrial. Les voy a decir que, pero evidente, ahora ya viene. Si se fijan, dice alcohol etílico. El etílico es el que se puede tomar. Pero aquí dice, desnaturalizado. Desde desnaturalizado ya no es, ¿sí? Ingerible. Dice 70%. A este le agregaron agua. Bueno, no por agua. El ejemplo sería, si 96 grados de alcohol es alcohol puro, vamos a ponerlo ese 100%. Quiere decir que más o menos un grado de alcohol es un mililitro, ¿sí? Se lo cerramos a 100 mililitros. Este quiere decir que este de 96, digamos, por cada 100 mililitros de alcohol, bueno, serían 96 mililitros líquido como tal. Pero si lo cerramos es 100 mililitros de alcohol, es alcohol puro, ¿sí? Este que trae 70 mililitros de alcohol, 30 mililitros de otro líquido. Ahorita no voy a decir agua, pero vamos a decir otro líquido. Entre estos sí puede ir agua, ¿por qué? Porque el agua hace un efecto oxidante y como antiséptico es mejor todavía, ¿sí? Pero este no nada más trae agua. Trae un conservador, que en este caso es Beatrix, ¿sí? En una proporción muy baja. Y algunos productores, no voy a decir marcas, o sea, no quiero ni favorecer ni quemar a nadie, ¿sí? Le ponen un saborizante, ¿sí? Que es levemente amargo. Y por eso la gente piensa que el alcohol industrial sabe como a petróleo, como a tíner, sabe malo. Y el que huele hasta rico, ese sí es para tomarse. No. De hecho, lo pueden probar para que vean. No pasa nada si hacemos esto. Dije probar, no beber. Probar, para que sientan un poquito el saborcito. Pueden hacerlo, ¿eh? Quiero que lo hagan, ¿sí? Háganlo. Para que vean, huelanlo, ¿sí? Huelen los dos. Primero, quiero que prueben de un lado, ese. Y del otro lado, el ingerible. Este recuerden que viene diluido. Este les va a dejar un saborcito al final. Les va a dejar un saborcito amargo. No sé si lo están sintiendo. Sí, muy amargo. ¿Sí? De hecho, el rojo huele. Huele más fuerte porque trae una concentración mayor. Esto es lo que hace que la gente diga, este es mejor, este sí es bueno y este es malo. De hecho, ese no sabe malo. Y el rojo no sabe malo. Pero es que se le puso, se le puso un indicador a este. Pero este, este lo hizo este fabricante. No, no, les digo, tape la marca. No estoy favoreciendo. Es que aquí no se trata de decir, el de la marca fulana de tal no lo consuman. No. Ninguno de estos lo deben de consumir. O sea, porque este... Es para curación. Exactamente. Y limpieza. Tienen que... Así es. Por eso se venden en farmacia. ¿Sí? Es poder... Y ahora, ¿quieres un licor ingerible? Pues ve una vinatería, pero ahora también vemos la realidad. ¿Qué pasó? No. Además de qué pasó. En todos estos lugares, vamos a pensar en lugares donde son localidades pequeñas que a lo mejor tengan 20, 30 casas. Dime si va a haber una licorería o una vinatería. No, obviamente no. Pues no. ¿Qué hacen los de la tiendita de Abarrotes? Que ese es un artículo de primera necesidad. Les vende el alcohol. Vamos a pensar, hasta ahorita o hasta la semana antepasada, había sido alcohol etílico. O sea, el que sí es ingerible. Ahora voy a empezar a hacer esto, pero no para que identifiquen que este es el que deben de tomar. Tan solo como un referente histórico de que este era el ingerible y este el no ingerible. ¿Lo probaron este? Sí. Se ve que este no sabe ese amarguito. Y este deja un sabor amarguito. Muy amargo. ¿Sí? Entonces, por eso la gente piensa que debe de saber. ¿Con qué reproduzco este ejemplo? O con qué hago patente este ejemplo. Los cilindros de gas para combustible en nuestras casas es gas butano. El gas tiene las propiedades del agua o de los gases. Inodoro, incolor o insabor. No huele, no sabe, no se ve. ¿Sí? Se le pone un químico derivado de los sulfuros o del azufre que se llaman mercaptano. Que de hecho es metilmercaptano. ¿Sí? Y por eso cuando la gente dice, huele a gas. ¿Sí? Se le puso como el indicador para que lo reconozca. Porque si no se le pusiera... Te intoxicas. Y no lo reconocemos. Entonces, a este también, algunos productores, de una manera muy responsable, es correcto, le pusieron algo para hacerlo... Amargo. O sea, para no estimular que la gente se lo tome, en pocas palabras. ¿Sí? En este, ¿sí? El alcohol, en la realidad, tanto el industrial, el metílico o metanol, como el etílico, etanol o puro de caña, como la gente lo conoce. ¿Sí? ¿Sí? Saben igual. Huelen igual. Se sienten igual sobre la piel. Te lo pones y le soplas y sientes frío. ¿Sí? Se ven igual. No hay diferencia. ¿Sí? Entonces, el hecho de diferenciarlos es tan solo en cuestión de farmacia, digamos. Porque este es el que utilizamos, prácticamente, para área de la salud. Ya, o sea, compran los bidones de este, este. No. Pero lo digo porque la gente pueda utilizar como salida. ¿Sí? Lo voy a comprarlo en la farmacia. Y quiero decirles que a mí también este es un efecto secundario, no esperado, por lo de la pandemia de coronavirus. ¿Qué sucedió? Que el alcohol es uno de los mejores sanitizantes que hay. Y se utiliza para gel, para solución alcoholada, para limpiar la superficie. O sea, es muy bueno. O sea, la verdad, tengo que reconocerlo. Estoy un poco desconectado de precios, pero vamos a pensar. Este, vamos a pensar que en una farmacia nos lo vendieran 30, 25 pesos. Antes. ¿Sí? Acabo de dar el fin de semana a una tienda de... No, no debo decir el nombre, ¿verdad? A una tienda de una cadena muy conocida de la cual aquí en Ciudad de Guzmán hay dos sucursales. Este... Y estaba en 138 pesos. ¿Sí? El mismo frasquito, bueno, este mismo, que antes yo compré en 28 pesos. O sea, está muy por encima de su precio. ¿Por qué? Por la ley de oferta y la demanda. Es un producto que se está consumiendo mucho. ¿Sí? Adelante. ¿Sí? Hay que aumentarle el precio, pues también para cuestiones de accesibilidad y todo. ¿Qué sucede? Hay una costumbre. Muy generalizada. Y no digo nada más en esta región, en muchas otras regiones, pero qué bueno que está sucediendo en esta, porque esto nos da la oportunidad de, además de atender pacientes, de aprender de esta situación y de reproducir nuestra experiencia con las demás, tanto personas como los profesionales, para que hagamos prevención, que es lo más importante. La costumbre, el alcohol está implícito en todos los momentos, día, tarde, noche, madrugada, si es para tristeza o para alegría, si es para chicos o si es para grandes, si es para hombres o para mujeres, para todo. Voy a hablar específicamente de algo de lo más común. La leche caliente, sí, que es la leche caliente, pero sí menciono nada más en este punto. La canela con rompope, el café con piquete, los dulces borrachitos, todas las bebidas, o sea, el ponchi, o sea, infinidad de bebidas. Voy a pensar que hubiera sido en la mejor de las intenciones, sí, que a lo mejor yo, sin conocimiento de esto, veo que hay una marca, sí, la que ustedes quieran. Espero no tapé la marca, pero lo que quiero es identificar por qué más o menos se vende en este tipo de contenedores, sí, que son de PET. Esto, con muy buena intención, es un delito de todas formas, porque yo sí desconozco, imagínense que yo digo como un ejemplo, ¿saben qué? Un conocido mío, alguien, me vendió, no sé, un lote, un contenedor de alcohol, me da 10 pesos litros. Lo digo como un ejemplo, no quiero decir que se haya sucedido. Entonces yo compro estos contenedores de PET, que es polietil terectalato, con sus tapones, voy a una imprenta y les digo que me hagan este tipo de etiqueta, que me hagan unas mil, dos mil, ¿sí? Entonces yo empiezo a rellenar mis frasquitos, los cierro y les pego la etiqueta. Les digo con muy buena intención, pero es un delito, ¿eh? Entonces, y además el delito no está nada más en que yo ignoro qué tipo de alcohol es, y lo hice con este ejemplo porque fue alcohol industrial con el que se llenó. Este trae un indicador, pero porque este productor es responsable. Él dijo, tratando de prevenir un poco más, le pongo algo para estimular a que las personas no se lo quieran tomar cuando le echen un trago, ¿sí? Porque sabe, o sea, es para que le gane un mal sabor, pero el alcohol metílico no sabe malo, sabe igual que este, ¿sí? Entonces yo, con desconocimiento, lleno mis de estos, lo que me vendieron fue alcohol metílico, vamos a llamarle a lo que la gente le llama alcohol industrial. Y en este punto sí me gustaría aclarar por qué es correcto que los dos sean industriales y por qué es correcto que los dos sean, o puedan llamar, o deban llamarse puro de caña. Regreso al proceso. Caña, ¿sí? Se quema la caña, se corta, se manda al ingenio, se exprime la caña y se extrae el jugo y se separa el cabazo. A este jugo de caña se filtra, se cuela para que no lleve residuos de celulosa y este se pone a fermentar, se destila y yo tengo el alcohol etílico, ¿sí? Este se hace con el jugo que debe de llevar el azúcar simple, ¿sí? Que es la que se fermenta. Ah, ¿se acuerdan que habíamos separado el bagazo, la celulosa o la fibra, sí? Esta también se pone a fermentar, ¿sí? Se destila y con esa yo tengo el alcohol industrial o alcohol metílico. Este se fermentó de la celulosa, lo mismo puede hacer con madera, con residuos de cáscaras de frutos, con todo lo demás, ¿sí? O sea, producir alcohol es un proceso muy sencillo porque nada más que hay azúcares para fermentar, ¿sí? ¿De cuál azúcar? De la que sea, para alcoholes en general. Si quiero un alcohol que sea ingerible, tiene que ser un azúcar que es comestible, ¿sí? Como la caña. Como la caña o puede ser jugo de manzana, jugo de uva, los vinos, o sea, cualquiera. O sea, pero tiene que ser de un azúcar que sea ingerible, o sea, al cuerpo humano. Quiero hacer cualquier tipo de alcohol, cualquier producto. Pon papel, madera, celulosa, desperdicios de los vegetales, este, bagazo, o sea, y vas a tener este alcohol. Bueno, si estoy hablando de caña en este proceso, sí queda claro por qué los dos son puros de caña, del puro gabazo y del puro jugo. Sí, porque viene de parte del proceso de la caña. Aquí no le revolvieron nada. Es pura caña. Esto es de pura caña. Pero esto es de la fibra, o de la celulosa, ¿sí? O del gabazo. Y este es del jugo. Los dos son industriales. ¿Por qué? Porque se producen a gran escala y de manera repetitiva. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque esa es la verdad etimológica. La verdad semántica es que este es el alcohol industrial y este es el puro de caña, de acuerdo al criterio de la gente. Pero les digo, en esa parte también estamos equivocados, pero me voy a seguir refiriendo a ellos tan solo para que la gente lo entienda. Bueno, el producto final del metabolismo. Voy a empezar con este. Vamos a pensar que es del que es ingerible. Es formaldehido. Perdón, acetaldehido. El acetaldehido es el responsable del mareo, de sentirme mareado, de la pancita chelera y de otros efectos. Entre ellos, el que es cancerígeno también. Una vez que tengo el acetaldehido, mi cuerpo tiene todavía la facilidad de partirlo y el aldehido puede entrar para un reproceso o eliminarse. Y la parte aceto de acetal, ácido acético es el vinagre. O sea, este todavía lo parto y tengo CO2, que es el bióxido de carbono, H2O, que es agua. El CO2 lo elimino con la respiración y el agua puede entrar a un proceso metabólico o la elimino con la orina, con el sudor, con lágrima, con todos los medios de eliminación que tiene mi cuerpo. Este, si se fijan, de empezar con un alcohol, termina siendo bióxido de carbono, agua y aldehido. Cosas naturales. Vamos a decir, cosas naturales que mi cuerpo tiene las enzimas para poderlas eliminar. Digo, mi cuerpo humano. A otros cuerpos metabólicos, animales, pueden no tener esa capacidad, pero los humanos sí tenemos esa capacidad. Digo, para que no te hacemos igual. No soy veterinario, pero se les puede decir. Yo, hace muchos años, en mi ignorancia, se me quedó un perito haberle dado paracetamol, porque para mí era muy común en el humano. Y el veterinario me dijo, no, a un perro paracetamol no, y ya me explicó el porqué. Dije, tonto yo. O sea, zapatero tus zapatos. Por eso cada quien sabe de algo. El producto final del metabolismo de metanol o alcohol metílico o el alcohol industrial es formaldehido. Cuando llega formaldehido, mi cuerpo ya no le puede hacer casi nada. O sea, lo convirtió, lo fue transformando. En el hilo transformando, en el otro caso, llega un producto que es fácilmente eliminable y un producto no tóxico para nosotros. O sea, ya lo eliminamos como un producto no tóxico. Pero aquí el formaldehido es el formol en el que conservamos tejidos. Estos ya no se echan a perder nunca mientras están en contacto con el formol y mi cuerpo ya no lo puede transformar. Y al intentar agregarle todavía una molécula de oxígeno, oxidarlo, lo convierte en ácido fórmico, ¿sí? O sea, peor todavía. El ácido fórmico, tan solo para que se den una idea, si alguien le ha mordido una hormiga, asquila, esquilín, esquila, los nombres que reciben cada lugar, y ha sentido esa sensación hurente, quemante, ardorosa y muy molesta, ese es el ácido fórmico, ¿sí? De allí viene el nombre, por formiga, ¿sí? O sea, ácido fórmico, fórmico. Este formaldehido daña a prácticamente todas las células de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Si ahora pensamos que cada célula de mi cuerpo, imagínense que la crecemos, y cada célula es como que si fuera un ser humano, esas células tienen organelos. Así como nosotros tenemos órganos, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas, pulmones, todo eso, ¿sí? Los organelos son mitocondrias, ribosomas, aparato de Volgi, etcétera, ¿sí? Las mitocondrias son las encargadas de producir energía en la célula. A la mitocondria, es una combinación como entre hígado, páncreas, ¿sí? De lo nuestro, ¿sí? Y músculo. Entre hígado, páncreas, músculo. Sería algo así, ¿sí? Entonces, como este daña específicamente a las mitocondrias, ya no se produce energía. Ahorita vamos a ver los síntomas, pero quiero decirles. Entonces, selectivamente daña de retina los bastones, que son los que nos ayudan a ver en escala de grises en las noches. Y los conos concentran la luz y nos ayudan a ver a colores cuando hay suficiente luz. Pero cuando hay muy escasa luz, no vemos a colores, vemos en escala de grises. Para eso tenemos los bastones, los dañan. Entonces, ¿cuál es una de las manifestaciones que tenemos? Alteraciones visuales, ¿sí? Algunos pacientes confunden esto con mareo, ¿sí? Que se lo produce el acetaldehido. Ahora, puede tener los dos. Si yo tome un producto combinado, voy a tener acetaldehido y voy a tener formaldehido y ácido fórmico. Entonces, voy a tener los dos, claro. Entonces, esto es lo que me produce este producto. ¿Qué más? Pues me daña el hígado. Todo el lugar por donde haya pasado, va a pasar. Estoy seguro que ahorita todavía tienen la sensación amargosita. No se les ha quitado. Dura mucho. Es muy persistente, ¿sí? ¿Y eso qué es el indicador? Eso es para que nos dé una idea del efecto en el que puede persistir el alcohol, ¿sí? Entonces, las zonas de contacto, esófago, estómago, tubo digestivo, pueden doler, ¿sí? Este... Hay palidez, baja la presión, los latidos del corazón se van volviendo más lentos. Esto puede ser variable en cada paciente, pero que depende de la cantidad que haya tomado, de los alimentos acompañantes que haya tenido, porque los azúcares hacen que un alcohol se absorba más rápido. Pero las grasas y las proteínas lo retardan. Esto quiere decir, lo pongo tan solo como ejemplos, ¿sí? Yo ese alcohol me lo estoy tomando con refresco. El refresco es casi pura azúcar. Igual la leche caliente que le echan azúcar y chucar, ¿eh? ¡Ándale! Si es la pura leche caliente, o sea... Lo retarda porque trae proteína y trae grasa. Y luego hay que ver también la diferencia con la vaca. Porque las vacas, la Holstein, que es la que predomina, la vaca pinta, que dice la gente que es manchas oscuras con blancas, da una gran cantidad de leche, pero menos grasa. Y hay otras especies, Jersey y algunas otras, que son vacas como amarillas, pardas, ¿sí? Que dan menor cantidad de leche, pero con mucha grasa, ¿sí? Entonces, si yo me eché mi pajarete de una vaca que tiene mucha grasa, va a tardar mucho en absorberse el alcohol. Pero si me lo eché de una vaca pinta, va más rápido. Y luego le pongo chocolate, le pongo azúcar, ¿sí? Más rápido. O le pongo café o lo que sea, ¿sí? O poncho o pop. Exactamente. Entonces, se me va a absorber más pronto. O sea, ¿de qué depende? De todos estos factores. Por eso, en promedio decimos, lo más que tarda en absorberse son tres a cuatro horas, ¿sí? Y de allí a que se metabolice. Por eso, los síntomas pueden empezar aproximadamente entre cuatro a ocho horas, después de haberse tomado. Pero jamás van a tardar más de un día. Siempre las manifestaciones van a ser en el mismo día, en 24 horas. No, tarda más. Los que han tardado más en morir son 24 horas. Más o menos, sí. Y este... Luego... ¿Cuánto? En la cantidad de de cola. Porque uno de los casos, que se sabe, era una botellita como esa, de en medio, y no se había tomado ni siquiera la mitad y falleció. Bueno, qué bueno que lo comentas, porque es cierto, además. Alcohol ingerible. Con entrenamiento, y le llamo entrenamiento a ese proceso gradual de... Que me voy exponiendo cada vez más, ¿sí? Y hasta lo presume. No, yo en una sentada me echo un litro, dos, tres botellas. O el fin de semana me tomé cinco o seis botellas. Claro, tenta cruda y se sintiera muy mal y todo, pero se recupera. No se aguanta. Alcohol industrial. De 150 a 250 mililitros, este es medio litro. 250. O sea, 250 es la mitad. De la mitad hacia abajo es para morirme. ¿Sí? No estoy diciendo para ponerme mal, para morirme. Estoy garantizando muerte. ¿Sí? Oye, ¿y si me entreno? Entrénate, a ver cuánto aguantas. Yo te diría que no te entrenaras, pero... ¿Quieres entrenarte? Entrénate. Y cuando yo digo que esos 250 es el equivalente de un vaso o de una taza, es como medida estandarizada universal. ¿Sí? Porque yo puedo decir... Ah, es que yo no me echo un trago. Oye, aquí es un litro. ¿Sí? Yo no me echo un trago. Yo no me echo un trago. Bueno, no tengo ahorita algo. ¿Cuánto tomaste? Poquito. ¿Cuánto es poquito? ¿Sí? Entonces, una taza estandarizada o un vaso estandarizado son 250 mililitros. ¿Sí? Es un cuarto de litro. Con eso yo ya garanticé mi muerte. ¿Mi muerte? ¿Sí? Por máximo son 150, ¿no? Explicaba. Sí. Exactamente. Lo que pasa es que la dosis puede ir desde 1.5 a 4 centímetros por kilo de peso. ¿Sí? Es que también depende del peso. Si yo soy de 100 kilos, 150 estoy en 1.5. O sea, me pongo muy malo, pero no me muero. Pero empezando 100 kilos, si me echo 250 mililitros, estoy hablando de 2.5 gramos por kilo. Lo también depende del estado de salud previo. Además. Además. Eso es si yo estoy sano, saludable y todo, me muero. No, con menos, o sea, no ocupo más. Pero, ¿se acuerdan? Yo les dije, se me va acabando la energía. ¿Qué pasa en un carro cuando se le va acabando la energía? ¿Qué pasa en un celular cuando se le va acabando la batería? Se apaga. ¿Qué pasa con los pacientes? Se van apagando. Se van venciendo, como dicen. Eso. O sea, se van quedando dormidos. Como normalmente algunos sí pueden manifestar alguna molestia. Y de por sí, como los primeros o la mayoría de ellos han sido el término, lo digo así, pero no es para ofender. Es tan solo por... Ah, es que ya es borrachito o borrachita. ¿Sí? Entonces, si se quejan, la adicción o el alcoholismo es una enfermedad en realidad. Aunque lo consideremos capricho, aunque lo consideremos una medida para llamar la atención y cosas por el estilo. Es una enfermedad. Y como tal debe de tratarse. Como son enfermos, a veces funcionales y a veces disfuncionales, la gente ya está enfadada. Y los servicios de salud a veces también. Entonces, a los primeros no se les hizo el mismo caso. ¿Por qué? Porque es exagerado. O sea, se está inventando. O sea, quiere llamar la atención. Ya le hizo daño a la cruda, ¿no? Esa es. Que se vaya a curar la cruda ya. ¿Yo por qué? O sea, te contaba. Tengo tantos pacientes entre sospechosos de coronavirus, los accidentados y todo eso como para ponerme a curar crudas, ¿verdad? Yo sé que eso no es correcto. Pero era lo que tradicionalmente sucedía. Porque hay pacientes que ya llegan. Oye, es que estoy tomando y quiero dejar de tomar. ¿Ya me pones suelo? Oye, ya está, yo lo traigo. Pero, no, pues, si quiere que se lo pongan, vaya con alguien. O sea, aquí estamos para atender realmente a quien quiere aliviarse, ¿no? A quien se produce esa enfermedad y... Pero bueno, como sea. Como a estos pacientes se hayan quejado, no. A lo mejor les dieron algo. Una pastilla para el dolor, para el ardor, para el mareo, ¿sí? O a lo mejor les dieron algún remedio. Un tecito de algo, no sé. Entonces, cuando el paciente se empieza a bajar la energía, ¿qué piensan los familiares? ¿Que está peor o que ya está mejorando? Que está... Yo no sé que está intoxicado por alcohol metílico. O sea... Que está peor. De hecho, muchos familiares decían que se la pasaban dormido. Y era el grado cuando les empezaba a preocupar que no despertaban y no tenían fuerzas para levantarse. Eso sí. Eso es una alarma. Eso sí. Ahí sí. Pero si yo te digo, es que sabes que me siento amaneado, me siento mal. O sea, déjate, doy un té de hojas de guayabo o de algo por el estilo, ¿sí? Ya le doy el tecito. Y yo empiezo así. A bajar, a bajar. ¿Qué piensan? ¿Que estoy más mal? Sí, que estoy más mal. No. La mayoría dice, ay, va a descansar. ¿Y sabes qué significa? También me va a dejar descansar a mí un rato. ¿Sí? Entonces, déjalo que duerma. Déjalo que descanse. ¿De todo lo que piensan la mayoría? Y si le dieron una pastilla, más. Ya le está haciendo efecto la pastilla. Se va a descansar, va a dormir. ¿Sí? Esto es lo que piensa la gente. ¿Sospechábamos esta magnitud? No. Ahora, ya sabiendo, pues ahora sí. Mejor en cuanto se me quiera dormir. A ver. Ahora, ¿qué pasa con las personas que pudieron posiblemente tomar ese tipo de alcohol? Más o menos, ¿qué síntomas? No, ¿qué pudieron? Que lo tomaron. Que lo tomaron. El que está enfermo no es porque... Que lo tomaron. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Y qué es la primera reacción que puedo hacer yo como familiar previo a llevarlo al hospital? Excelente. Si sé que a las 8 horas se muere, cualquier, todos los minutos. 24 horas. O sea, empiezan las manifestaciones máximo en 8 horas. Ok. Y en el primer día, normalmente, ya tengo el efecto porque a las 8 horas. Si ya tengo los síntomas es porque este alcohol, mi cuerpo lo está transformando para convertirlo en formaldehido y ácido fórmico. Entonces, si eso yo ya no lo puedo eliminar, ¿qué tengo que hacer? Que mi cuerpo no lo transforme, no le haga nada. Me sale peor el remedio que la enfermedad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso sí es excelente. Si mi paciente está consciente todavía, ayudarle a que vomite. Metiéndole el dedo, él mismo, con una cuchara, con una batelenguasa. Pero hay pacientes que aún con eso no vomitan. ¿Qué puedo hacer? En un cuartito de vaso, o sea, de un vaso, ponernos un cuartito de agua o menos y ponerle... Parece exageración, pero no. Cinco, seis, siete, ocho, nueve cucharadas de sal, de la que sea, de grano, de molida, de la que sea. No se va... Se le llama una solución sobresaturada porque se ve que la sal no se quiere ya deshacer, ya no desaparece en el agua. Pero le tengo que insistir, insistir, a ver cuánta desaparece. Y se la damos a beber, si está consciente. Esta carga osmótica tan alta va a provocar el vómito, ¿sí? Porque lo que quiero es que saque este alcohol. Porque si se... El problema no es el alcohol. El problema es en lo que se convierte en mi cuerpo. Si mi cuerpo no tuviera enzimas, ¿sí? Para transformarlo y a lo mejor lo convirtiera en un producto que mi cuerpo sí pudiera eliminar, no habría problema. El problema es que mi cuerpo no sabe, ¿sí? Desde hace cientos de años, ¿por qué no se ha expuesto este tipo de alcohol? Y cuando lo transforma, cuando interviene, es cuando lo convierte en una sustancia más venenosa todavía, ¿sí? En que nosotros ya no la podemos transformar. Pero todos los alcoholes entran por la misma vía metabólica de la deshidrogenasa alcohólica. Así la llamamos nosotros, ¿sí? Entonces, si yo meto mucho alcohol del ingerible, del puro de caña, mi cuerpo, este ya no lo tomo en cuenta. Se pone a trabajar nada más con este. Eso es lo que queremos producir. Entonces, una vez que el paciente vomitó, ¿qué es lo que quiero que le hagan? Lo voy a decir así, tan solo... Ay, espero, no se vea. Ay, espérame. Es que no quiero... No se ve la marca, ¿verdad? Quiero nada más usar que sea como demostrativo. Por ejemplo, tengo que darle a beber un alcohol etílico o ingerible que esté garantizado que sí es ese tipo de alcohol. O sea, tengo que comprar una botella. Recomendamos normalmente vodka o whisky. Y yo les digo que tiene que ser ahora una dilución entre el 20% o el 30%. Si este viene 44%, tengo que ponerle una tercera parte de líquido y que sea con azúcar para que se absorba más rápido. Entonces, le voy a dar a mi paciente, aunque sea a traguitos. Otro traguito. Si yo vamos a pensar algo de mi localidad, al centro de salud más cercano, una media hora, 40 minutos. Hay algunos que pueden estar hasta dos horas. Ese tiempo no es para que le empine, porque si le empina me lo va a vomitar también. Y no me va a servir. Yo lo que quiero es que si se absorba, aunque sea un traguito, otro traguito. Y si se lo está dando con azúcar, o aunque sea agua con miel, algo por el estilo. O sea, es agregarle para qué? Para que se absorba más pronto. Ese tiempo de traslado, yo ya empecé a intoxicar a mi paciente positivamente con un alcohol que sí es ingerible, que sí es bueno. Bueno, por eso muchos habrán visto que se lo están intoxicando con vodka o con whisky. Es porque son los que tienen las graduaciones más altas. Pero lo puede intoxicar con tequila, con charanda, con sotol, con ron, con lo que quieran. Es nada más que quede al 20 o 30% y que sea con azúcar. Lo tengo que llevar a segundo grado de intoxicación etílica. ¿Cómo reconozco el segundo grado? El paciente pierde el equilibrio. O se tiene que agarrar. Y el lenguaje es lento, entrecortado o farfullante. Es como el típico. Ese es el segundo grado de intoxicación etílica. Y así lo tengo que mantener tres días. Esto me sirve tanto para mi casa como para el que esté en el hospital. Entonces yo ya hice mucho. Porque ya al menos le ayudé a eliminar el alcohol que traía y le estoy empezando a dar el alcohol que sí debe de ser. Y ya llegando a los servicios de salud ya nos encargan nosotros de lo que son las soluciones, de los diuréticos, los electrolitos, minerales. O sea ya, protectores de mucosa gástrica, complejo B. O sea, todo lo demás que se necesite. Sí, esto ya nos toca. De hecho, sí me sale de aquí como inquietud hacer como videos cortos para personal de salud y para, digamos, personal y para personas en sus casas. ¿Qué pueden hacer? ¿Cuál sería ahorita la recomendación más importante y motivo de toda esta plática? Que no consuman nadie un alcohol del cual yo no sé su origen. Oye, mira, pero que está bien bonito, bien claro. Mira, 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 qué rico huele. ¡Ay, es el mero bueno! No. Oye, ¿y dónde lo compraste? Pues en la tienda, me lo dio mi compadre o algo por el estilo. Oye, pero, pues estará muy bueno, pero ¿sabes qué? No digo tírenlo, no. Utilícenlo para, este, antiséptico, como sanitizante, para remedios, pero que no sea ni tomado ni olido, porque el alcohol se absorbe también al olerlo, ¿sí? Entonces, si yo estoy oliendo mucho el alcohol, también me puedo emborrachar y voy a tener el mismo efecto. Igual en el gel antibacterial. Igual, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No es lo mismo que yo haga, lo hago demostrativo ahorita aquí. Esta es una solución alcoholada. Vamos a pensar. O sea, lógicamente que las veces que lo repita, porque las muestras tomadas, a las que se han analizado hasta ahorita, nos dice que es alcohol metílico o metanol. Pero vuelvo a reafirmar, esto puede cambiar, es cambiante. Si en alguna de las muestras nos dijeran, oigan, resultó que trae cianuro, trae algún plaguicida órgano fosforado, órgano clorado, lo que sea, ni para untarse, porque eso sí se puede absorber por piel intacta y como una medida de seguridad, cambiaríamos. Y como último, hay gente que se ha recuperado. ¿Cuáles son las secuelas? Porque es muy agresivo lo que nos ha estado platicando. Fíjate, los mismos borrachitos, lo digo así, y no de manera ofensiva, lo digo de manera extra cariñosa, entre ellos, lo voy a decir así, nada más para, como ejemplo, que les den, mira, no tomes de ese porque se te deja ciego, ¿sí? Ellos en su empiria ya saben que cuando el alcohol está alterado, daña específicamente la retina. Entonces, cuando tenemos una intoxicación leve moderada, lo que va a quedar es un daño a la visión. Entonces, puede disminuir mucho la budeza visual o pueden quedar ciegos, ¿sí? Y ese es un efecto que no se da en el momento. Si yo ingiero una pequeña cantidad, hay que esperar a que se dañe y a que muera. O sea, el daño ya está hecho porque ya llegó y ya dañó específicamente a los bastones. Entonces, la persona en el día ve más o menos bien, aunque muestra como que no enfoca y lo van a notar como que parpadea mucho y como que se talla los ojos, ¿sí? Van a notar que en la noche se va a sentir así como ciego en pocas palabras, desprotegido. Todavía con luz tiene algún referente para ver borroso, pero en la noche pareciera un ciego, porque es como cuando estás en luz, en un cuarto oscuro, y te apagan la luz, que de repente no ves nada, ves oscuro, oscuro. Y poco a poco empiezas a ver en escala de grises. Esa adaptación se ayuda de muchas maneras, pero entre otras con el consumo de vitamina A. Aquí la vitamina A no nos ayuda ya porque ya hubo un daño irreversible a los bastones. Este creo que sería lo más, el más perdurable para los pacientes. Entonces, el riesgo que tenemos es porque muchos de estos pacientes, como son adictos al alcohol, ellos mismos han comentado que lo que hicieron fue rendir su alcohol, ahora que vieron que ya se estaba escaseando, y que ellos mismos le revolvían a su botella alcohol industrial, ¿sí? Para hacerlo rendir, ¿sí? Porque aparte de que ya no había casi del ingerible, el otro daño se puso muy cara. Entonces, si en otros lugares el alcohol industrial no le ponen el indicador de que es amargo y eso, la gente lo huele, lo prueba y es idéntico al que es ingerible. Entonces, aunque se lo vendan como industrial, ¿sí? La persona, a una sabiendas, va a decir, pues me quieren hacer tonto porque en la industrial no pasa nada, entonces yo con eso lo diluyo para hacerlo rendir. Entonces, no. Ahorita no me tomen ningún alcohol del que no se sepa el origen, y aunque ahorita vayan a gastar más, es más preferible comprar una botella y este... No estoy diciendo marcas, o sea, yo no estoy aquí... Hay daños, más allá de la vista, en el estómago, neuronales, hay algunos... Puede haberlos, pero son recuperables. El daño que no es recuperable es el de la retina. Los otros se van a seguir sintiendo débiles, temblorosos y todo eso, pero es que además hubo una deshidratación, hubo un desequilibrio hidroelectrolítico, aumento de potasio, mentimos hidroelécticos, para los que tratamos. Entonces, en lo que se equilibran esos desequilibrios hidroelectrolíticos, el paciente ya se va a sentir mejor y eso se va a quitar. Pero lo que sí no se va a quitar es, en caso de que haya habido daño a los bastones, no. Y de hecho se los informo para que lo sepan, porque a lo mejor el paciente antes se daba sus escapadas, aún en la noche, muy de madrugada, antes de que amaneciera. Y ahora el mismo paciente como que no se atreve y los familiares puedan pensar que es exagerado. Ah, si te ibas, a ver, a ver, ¿por qué no te quiere decir? Pero el paciente no sabe explicarlo, porque de día, con luz, se ve mejor. Pero en la noche, o sea, se queda ciego prácticamente. O no enfoca, o de hecho, o puede que lo vean en la noche, o sea, con poca luz, que empieza, lo típico es, empieza a tumbar las cosas. Pues, ¿qué estás tiende? Pero no, se me sale. ¿Qué estás tonto o qué? O sea, es como le reclamamos, porque empiezan a tirar el vaso de líquido del que estaban tomando, porque no lo ven. O sea, están desenfocados. Entonces, ese tipo de conductas ya es una llamada de atención para confirmarles que quedó con daño normalmente a retina. Ok, perfecto. Entonces, eso va a ser, ese sí va a ser ya, perdurable. Los otros efectos pueden ser reversibles. Si había una gastritis, se cura, cicatriza. Casi cualquiera de los otros daños no tenemos problema. Sí, pero bueno, si alguno quedó con una insuficiencia, van al efecto de la deshidratación. Fue aguda. Pero si después de frecidas o algo, el tratamiento no se recuperó, pues esa aguda ya, ya fue un daño secundario. Sí podemos tener algunos otros más. Y de hecho, creo que vamos a aprender mucho con esto. Vamos a seguir.